¿Qué es el policía de tránsito? Fue porque no se veían las luces y claro, fue en la noche y fue a una cierta distancia más o menos alejada, pero como escucharon el ruido, ha de haber pensado, no, esto es una moto, entonces ya se acercaron y entonces ya me pararon y ya me pidieron la licencia y todo eso. Entonces, pues los policías, pues sí, se me pusieron más accesibles al momento de decirles que ya había leído el reglamento del tránsito y pues que quiero ponerlo en todo en orden y todo. Pues ahí lo estuve y pues estaban ahí cagándose de la risa y hasta se tomaron fotos. De hecho, hoy me pasó algo muy chistoso o lo que más me ha pasado. Hoy se me emparejó un policía de tránsito, o sea, de tránsito en moto. Y no fue para decirme algo, me estuvo preguntando cómo le hice, dónde lo conseguí y todo, bueno, hasta le pasé el número de canal, pero nunca me hizo una mención. O sea, no fue en onda de querer fregarme, no, porque pues ahora sí que tuve suerte, no, y ahora pues sí, no hay que hablar mal de todos, no, o sea, ahora esta vez tuvieron razón y pues la suerte, no, de como de este policía, no, de que pues se me han acercado y ya han sido varios. O sea, por eso les he dicho, comentado en la red, o sea, en internet, pues que no he tenido ningún problema, no, tal vez porque pues me comporto, no me he pasado los semáforos. Pues ahora sí que voy a una velocidad pues moderable, no, pues para que, pues ahora sí que no nos quememos los bicimoteros, no, sino al contrario y pues pongamos un poquito del ejemplo, no, y pues tengamos aquí un orden y pues queramos o no, pero aquí pues en México pues tenemos leyes, no. Entonces ahorita pues les voy a enseñar este, pues el video, que estuvo muy calado. Buenas noches, este, pues me pasó algo muy cagado, pues ahorita pues me pararon, esta vez pues fue este, bueno, no esta vez, la primera vez, pues claro, motivo de pues que no se veían las luces, pues claro, es que esto no prendo y como que falla, entonces no traían luces, no, bueno, pues eso es lo que yo tengo que hacer, pues bien, no, entonces este, pues aquí ya, pues aquí como ven ya me pararon y todo. Entonces este, pues sí, no, entonces este, pues hay que atorarle también pues a las reglas, no, porque también es este, pues un vehículo pues automotor y todo eso. Y pues la verdad, pues también el reglamento de tránsito, pues dice también para las bicicletas, traer cosas visibles, luces, cuantas cosas, no, pero pues bueno, pues esto es lo que le quería compartir, algo bien cagado. Y ya pues este, ya a rato me voy para mi casa, entonces este, ahí estamos, entonces este, ya si les gusta, pues ahí, ponganles un like y pues ponganse vivos. Bueno, pues ahorita, pues ya dando varias vueltas, ahí donde fuimos, donde tenía la dirección de las infracciones, pues cambiaron. Entonces ahorita, pues tengo que venir aquí a pagar la infracción, aquí en la presidencia de Temisco, entonces ahorita, pues les cuento, pues cuánto me salió la infracción. Entonces aquí estoy en el municipio de Temisco, que está a unos 10 minutos, unos 5, 6, 7 kilómetros de Cuernavaca, pues ahí más o menos, entonces ahorita les platico cuánto me salió la infracción. Pues bueno, pues ahorita ya venimos saliendo de la presidencia municipal, este, la punta me salió, este, en casi 190 pesos, y este, pues ya, pues listo, pues este, pues ya vámonos ya para Cuernavaca, ya es hora de comer y, pues ahorita nos vemos. Pues aquí tenemos la mención, lo que nos hemos preguntado en varios países, pues en este caso, pues México, ¿no? Este, bueno, en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Y aquí me está diciendo, esta clasificación se refiere al peso bruto vehicular, que es el peso del vehículo totalmente equipado, más la carga autorizada, por su tipo, bicicletas, bicimotos, hasta 60 centímetros cúbicos de cilindrada. Y luego, en la C nos dice, motocicletas, motonetas, de más de 60 centímetros cúbicos de cilindrada. O sea que, si traigo una moto, arriba de 60 centímetros cúbicos, ya es una motocicleta, y debajo de la, de 60 centímetros cúbicos, es una bicimoto. Aquí tenemos la primera mención, que es el del artículo 11. Los vehículos para efectuados de este reglamento se clasifican en, por su tipo, ligeros, hasta 3.500 kilogramos. Ligeros se refiere a un coche normal, particular, y hasta de 3.5 toneladas, o sea, que dicen camionetas como de 3.5 toneladas, ahora sí como de mucho de trabajo, y eso ya se requiere licencia. Entonces también dice, bicicletas, triciclos, bicimotos, triciclos, automotores, motocicletas y motonetas, automóviles y camionetas. Entonces este es el primer artículo de lo que nos menciona de las bicimotos. Aquí tenemos la segunda mención, que nos dice el artículo 17. Las motocicletas, motonetas, bicimotos, bicicletas, triciclos, remolques y semiremolques, llevarán una sola placa colocada en la parte posterior. O sea, aquí nos está diciendo muy claro que sí debemos de llevar una placa. Bueno, al menos en mi estado o en mi ciudad sí me lo está indicando. Pues aquí tenemos ya la tercera mención, y nos comenta aquí el artículo 21. Dice, para licencias y permisos, para conducir vehículos automotores en las vías públicas del municipio, se requiere tener, llevar consigo licencia o permiso vigente expedido por la autoridad competente, las cuales deberán ser en sus formas originales que se clasifiquen en de motocicleta. Para conducir, motocicleta, motoneta, bicimotos y triciclos automotores. O sea que aquí me está diciendo claramente que debo de tener placas y licencia. Ahora sí como para estar, pues dentro de la ley, ¿no? Para no estar encima por ella, ¿no? O sea, encima de la ley, ¿no?